Y aquí me encuentro con otros de los íconos de la música recolera del Ecuador, así que tengo aquí a Roberto Calero. Cuéntame cómo te sientes de acompañarnos esta noche. Primeramente, Andreita, me dijo mi madrecita linda que cuando me nombren a mí digan Roberto Calero Piedraita. Roberto Calero Piedraita, como ustedes. Porque si no mi madre está reciente, está en el cielo. Y ella me dio ese consejo. Me dice, Roberto, ¿por qué tú no dices nada? Solamente te anuncian Roberto Calero y yo, tu madre linda que te dio a luz, me dijo. Perdí a todos los animadores y digan Roberto Calero Piedraita. Y así es. Entonces esta noche vamos a tener a Roberto Calero Piedraita, brindándonos lo mejor de la recola. ¿Cómo te sientes esta noche? Bueno, yo siempre me siento bien porque yo tengo mucha confianza, primeramente, en mi garganta. Y segundo, pues que mi vida siempre ha sido de sumar aplausos. Así es. Y la otra faceta mía es que yo siempre canto para volver. Entonces en el escenario yo dejo muchos recuerdos. Y cuando la gente dice, lo dejamos ir, dicen, no. Y vuelvo el otro año, el otro año sigo viniendo. Y lo siguen pidiendo. Cánteme un poquito del Bacán. ¿Cómo no? Vamos. Si Dios me hizo así, ¿qué puedo yo hacer? Cambiar no podré, ni tampoco quiero. Nací parrandero, bohemia galán. Mi vida es alegre, yo soy bien bacán. ¿Cómo la viste? Ay, hermosísimo, muchas gracias. Así que con ustedes en pocos minutos, Roberto Calero Piedraita. Nos vemos en un momento. Si Dios me hizo así, ¿qué puedo yo hacer? Cambiar no podré, ni tampoco quiero. Nací parrandero, bohemia galán. Y me lo dejé, yo soy bien bacán. Nací parrandero, bohemia galán. Mi vida es alegre, yo soy bien bacán. Me gusta el buen cuisque. La brilla bohemia. Y con mis amigos, tomarme un aguardiente. Que nunca me falte. Esta buena gente, que me dé cariño y comparta mis penas. Nací parrandero, bohemia galán. Mi vida es alegre, yo soy bien bacán. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 de mi amigo, que también está dominado, hay otro que está conmigo, y le dice el irmenado, a todos los sufridores, que me enviden al pasar, o que le han llevado flores, a la reina del hogar, o que le han llevado flores, a la reina del hogar, pero a mi, no me interesa, que me llamen como tiguera, si ella es una princesa, una pelada de primera, que nos pierda la cabeza, una hembra de primera, que nos pierda la cabeza, colorado, y abajo, que les pierda la cabeza, y le das conmigo, y desde el to RAE Si vieras cuánto sufro desde que te fuiste, mi fiela adorada No recuerdo que voy a dar pero de mi pecho, tú me has olvidado Si vieras cuánto sufro desde que te fuiste, mi fiela adorada No recuerdo que voy a dar pero de mi pecho, tú me has olvidado Tú no mantienes la culpa para que sea más que un perdido Sabiendo que te amaba a ti toda la vida, triste me has dejado Tú no mantienes la culpa para que sea más que un perdido Sabiendo que te amaba a ti toda la vida, triste me has dejado Ahora que comprendo que ya no me quieres, que me has olvidado Por eso lo que me he hecho es seguir viviendo esta vida perdida Y quizá más tarde llegué a tus oídos, la triste noticia del que te ha querido Muero de angustia, solo por tu culpa Y en quizá más tarde llegué a tus oídos, la triste noticia del que te ha querido Muero de angustia Solo por tu culpa Ahorita he comprobado que te has convertido en parte de mi vida Ahorita he comprobado que te has convertido en parte de mi vida Que te he convencido que te he metido en el corazón Que sabes que no puedo estar sin tu cariño, un solo beso Nada me detiene, seguiré tus pasos, conche la pasión A ver que te lo coberta, me he propuesto lista y voy a conseguirlo Seguir solitario, es un sacrificio, ya no puedo más No me dejes nunca porque te lo pido, jamás te me vayas Dime lo que quieras, pero no me falte, me falte, me valoro Salva mis angustias, hazme mi licencia y dame tus besos Quiero que compadezcan, de ti feliz que me amas Verás, que no miento, mi amor es tan puro, mía tú serás Verás, que no miento, mi amor es tan puro, mía tú serás Y que vamos, vamos, eso gana Se dice que estás triste, que estás muy afligida Seré lo que suspira, y hasta quiere llorar Será porque no he ido, mi amor a visitarte No debes preocuparte, vivo pensando en ti Será porque no he ido, mi amor a visitarte No debes preocuparte, vivo pensando en ti No hay que dejarlo hoy día, que junta mi promesa Y Dios será testigo, mi amor hasta el final Y hasta atrás de los años, el tiempo será mucho De seguiré besando con la vida y mi ilusión Y a paso de los años, el tiempo será mucho De seguiré besando con la vida y mi ilusión Descarga, balsera, ahí está en el disco Todas mis cachones Y es que me da pena Empezar a ser viejo Y pensar en que la muerte Muy pronto me amamos Todos, todos Y es que me da pena Empezar a ser viejo Y pensar en que la muerte Muy pronto me amamos Todos, todos Y es que me da pena Empezar a ser viejo Y pensar en que la muerte Muy pronto me amamos Y llegar Vamos, ahí, dale Salud, un caño Y ahí mi mamá se ha hecho mal balcón Se ha hecho mal balcón, mi mamá Tú ves que mi rostro Refleja la pena Y la angustia infinita Desde acá llego vivir Tú ves que en las tardes Me pongo muy triste Y es que por las noches Presiento moriré A las veinte en las tardes Presiento moriré Y ahí mi mamá Y me bajó la escalera Y se sentó al lado de la mesita Y no hay papá Y me vio ese rodillo Y le canto No quiero amargarte Con estos mis besos Y tampoco pienso Que te hice sufrir Yo quiero que digas Que mucho te quise Y que yo con mi alma Te llevo Busquemos, ayúdeme Yo quiero que digas Que mucho te quise Y que yo con mi alma Y que yo con mi alma Te llevo Tus seres Que linda ¿Dónde está? Ya muerde la mandarita Ahí está Lo dijo Lo dijo ¿Dónde está mi mandarita? Venga por adelante También, mi hijita No entiendo a muchos hombres Que gallanos mujeres Las dejan con hijos Como buenos cobardes Sin saber que en la vida Tarde o temprano El que nace la paga En el mundo hay muchos niños Que solo tienen a la madre Y un hombre tan bueno Su abuelo y su padre Que con cariño nos murió Y pensarle Que yo soy uno de sus abuelos Sino que las mías Dos nietecitas Y cuando alguien les pregunta ¿Quién es tu papi? Con mucho orgullo dicen Mi abuelo es mi padre Porque él fue el que me crió Ahí están las maderitas Yo brinco en homenaje A todos los abuelos Y abrazan a sus nietos Para que no hagan falta El padre que te fue El niño con cariño Junto a su papu y su hijo creció Y con orgullo dicen Mi abuelo es mi padre Porque él fue el que me crió Mi abuelo es mi padre Porque él fue el que me crió Porque él fue el que me crió Mi abuelo es mi madre Muchas gracias Muchas gracias Muchísimas gracias por los hijos Muchísimas gracias Una vez una rectora de un colegio Le dijo a los niños Ese cantante Roberto Calero Es para los borrachos Le dijo Y yo me di cuenta Que tenía que Reprochar a la rectora De un colegio Y le dije Mira rectora Déjenme que trae una canción En este colegio Para que vea La filosofía De este contuvio Ese niño que se robó Con un colegio de hilo Cuatro líneas para el cielo A esta canción Póngale asunto Y te darán cuenta Si yo le cuento Solamente a los borrachos Cuatro líneas para el cielo Vamos Todos ustedes lo dijo En el video Todos ustedes Llevando a un pobre niño Sujeto de la mano Se presentó a Charmiento Un golpe en el cuartel El mundo está perdido Me dijo Acalorado Te traigo este muchacho Tan chico y por ladro Perdónete mi asiento Me maté de trujarlo Que es lo que le ha robado Dijo la autoridad Romo un móvil de hilo En una de mis piernas Por eso cantigarlo Pero es que sin piedad La autoridad pregunta Y mi carita sucia Es cierto lo que dice Y deja de llorar Y el niño le responde Es cierto mi sargento Como un móvil de hilo Para que hacer llegar A mi blanca jumeja Hacia el asunto del cielo Allá donde se ha ido Y ahora No ves que hay una carita Prendiste mi juguete Perdóneme si en ella No quise preguntar ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando salí ¿Por qué te fuiste nejo? Que cantó me tan solo Con mi pobre papá ¿Por qué? ¿Por qué? No vi feliz ¿Por qué te fuiste nejo? Que cantó me tan solo Con mi pobre papá Perdóneme si en ella Si rompió Si rompió No pide el hilo Era Era Por el que quería ver Amiga que comida En el asunto del cielo Allá donde se ha ido La adorada mamá Por el que hay una carita Prendiste mi juguete Perdóneme si en ella Yo me hice preguntar ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando salí ¿Por qué te fuiste nejo? Que cantó me tan solo Con mi pobre papá ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando salí ¿Por qué te fuiste nejo? Que cantó me tan solo Con mi pobre mamá Lo alejamos, mire Muchísimas gracias Yo sé que algunos lloraron En escuchar este contuvio Esta canción la escribí Y se titula Así son los borrachos Vaya ya 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 Borrachos 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 Los que están en la cantidad Fumando trabajo Y consumiendo licor Y se ponen turulados Y hasta pierden la razón Le roban los zapatos Y la cartera del cantador Esos borrachos Aparecen chinos Y de remate Con un fuerte chuchaqui Hay otros borrachos Que beben sin viniente Y por eso el salotero Le venden su puñete Y no pongan las cuentas Y ahora dale, ñaño Y aquí viene la parte más rica De los borrachos Que no les pase a ninguno de ustedes Por Dios, que no les pase Algunos borrachos Te cuidan el hogar Lo adoran a los gachos Su mujer lo va a dejar Hay otros borrachos Hay otros borrachos Caminando a este lado Y botando a mi baracho En la esquina de banchillos Si no Hay borrachos Hay borrachos Que les gusta merejar Y pagarán el precio Que más tarde chocarán Hay borrachos Relajosos Que se ponen a pelear Y se creen muy sabrosos Y al cuartel van a parar Aprende a tomar Por Dios, no me vas tanto Si te sabes controlar Solo te irás de canto Y si quieres parrandear Y de la vida gozar Con trago de calla Con cerveza Nunca pierdas la cabeza Hay borrachos amarillosos Su billete gastará Porque son muy generosos Aunque pobres morirán Gracias, pañador Por cargarme la plena Ahora mismo Me voy a mi casa Se volvió el borracho Bueno, gracias ya Ya me avisan ya Bueno, muchísimas gracias Con este cachón me despido Esta cachón la canto Para una mujer Cuando yo era chiro ya no Y después cuando tenía plata Quería que fuera con ella La receta roja le dije Conseguiste que mi alma te despreche De ganarte la expulsión Dentro de mi alma Te doy de baja Porque eres mala hembra La receta roja le sacó mi corazón Te doy de baja Porque eres mala hembra La receta roja le sacó mi corazón No cumpliste el contrato Me engañaste en el guayas Yo creí que fue la cosa Por eso pensarte Por mi amor Tú eres linda Y yo te quiera La receta roja le sacó mi corazón Por una hembra Contraicionera La receta roja le sacó mi corazón Por una hembra y contraicionera La receta roja le sacó mi corazón ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! No cumpliste el contrato Siempre fuiste caprichosa Te creíste buena cosa Por eso pensaste con mi amor Tú no eres tigra Dile te quiera Marqueta Ronda te sacó mi corazón Por Maraesa Marqueta Ronda te sacó mi corazón Por Maraesa Tú no eres tigre Marqueta Ronda te sacó mi corazón ¡Marqueta! Marqueta Marqueta Ronda te sacó mi corazón ¡Fuera! Muchísimas gracias, chévere Tú me pides que no venga Y que te sea fiel Pero el trago y las mujeres Están muy dentro de mí Yo no te prometo nada Porque mi vida es así Si en verdad tú me quieres Quiereme tal como soy Así es mi vida Y así es de morir Soy borracho y mujeriego Y me siento muy feliz No me pidan que me vayan Porque no me voy a ir Yo me quedo con ustedes Yo me quedo con ustedes Y me quedo hasta las seis de la mañana ¡Dale! ¡Salud! ¡Salud! Porque no lo voy a hacer Déjame vivir tranquilo Déjame vivir en paz Déjame vivir tranquilo Déjame vivir en paz ¡Ajá! ¡Gracias mi gente! ¡Ajá! ¡Gracias mi gente! Ponte mal a muerte Allá por el oeste En mi tierra natal Tomaba sin medidas Lejaron, pero de hombres Para olvidar el nombre de una mujer patada. Y cuando más tomás, más la tenía presente de amor tan insolente el que se me metió. ¿Cómo por aceptarla? Matarla si es posible. Ya quiero que descanse mi corazón en paz. Me siento agonizante que fue es imposible ya no me queda nada. Aliento, univaló. ¡Vamos, ya no hay nada! ¡Salud, mi gente! ¡Vamos, ya no hay nada! 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 Que feliz era yo Y hoy que no tengo a nadie Solo triste quimera Solamente me quiera Ahogarme en el suelo Y porque eso no sirve Para aumentar mi pena Porque mi cruel condena Es vivir en el sabor Por eso a mi me llama El borracho del sabor Por eso a mi me llama El borracho del sabor Gracias mi gente rocalera Gracias de buena Gracias Gracias Gracias